En Anáhuac, estoy escuchando y es uno de los proyectos que yo tengo. En Anáhuac yo me comprometo con ustedes porque es algo que hemos anhelado históricamente, que se amplíe la carretera para que lleguen y accesen más y más gente de Estados Unidos y ustedes mismos puedan tener acceso directo y amplio y seguro y no esa carretera de dos carriles peligrosa que hoy tenemos. Me comprometo a ampliar la carretera, a que tenga un acotamiento más ancho para que pueda ser más segura, más transitada y les facilite a ustedes el trayecto hacia el centro, hacia la capital, a Monterrey y el área metropolitana. Ese compromiso hay que hacerlo y hay que anunciarlo.